Si vas para Chile Margarita, muy linda y chiquita Está en las faldas de un cerro enclavada La adornan las parras y cruza un estero Al frente hay un sauce que llora, que llora Porque yo la quiero Si vas para Chile Te ruego viajero Que le digas a ella Que de amor me muero Si vas para Chile Te ruego viajero Que le digas a ella Que de amor me muero El pueblito se llama Las Condes Y está junto a los cerros y al cielo Y si miras de lo alto hacia el valle Lo verás que lo baña un estero Campesinos y gentes del pueblo Te saldrán al encuentro viajero Y verás como quieren en Chile Al amigo cuando es por aspero Es una casita Es una casita Muy linda y chiquita Al frente hay un sauce que llora, que llora Porque yo la quiero Porque yo la quiero Si vas para Chile Te ruego viajero Le digas a ella Que de amor me muero Si vas para Chile Te ruego viajero Le digas a ella Que de amor me muero Te ruego viajero Te ruego viajero Y si vas para Chile Te ruego viajero